Más de una docena de pateras han llegado a las costas lanzaroteñas en lo que va de semana, dos de ellas este mismo viernes. Hacia las 5 menos cuarto de la mañana se trasladaba al muelle de comercial una patera con 47 personas, dos adolescentes y siete mujeres de origen magrebí. Horas después llegaba a Famara una segunda embarcación con 22 personas, dos de ellas mujeres de origen magrebí. Al parecer viajaban tres personas más que se echaron a correr nada más tocar tierra. Nos han llegado dos pateras a lo largo del día de hoy, una de las 4.50 llegaba al muelle comercial de Arrecife con 47 inmigrantes, de ellos siete mujeres y dos menores, dos magrebíes. Y a primera hora de la mañana, por las 7 de la mañana, también desembarcados por sus propios medios en la zona de Famara, otra patera, está pendiente de ampliación en donde inicialmente hay unas 22 inmigrantes, dos mujeres y un menor. Precisamente a principios de semana las instalaciones del CATE se habían desbordado y justo este jueves volvían a vaciarse cumpliendo con el protocolo que solo permite permanecer 48 horas en ellas para estar preparada ante la posible llegada de nuevas embarcaciones. Dentro de estos movimientos migratorios ilegales, la Guardia Civil detuvo al patrón de una de las embarcaciones que arribaron al norte el martes y ya ingresado en prisión. Con todo ello se mantiene la tensión en la recepción de inmigrantes en Lanzarote que se ha convertido en la única isla de archipiélago donde los índices de llegada de pateras han aumentado mes tras mes en el último año.